¿Qué descanso? ¿Qué hace como para descansar? Por años ha tenido una vida fácil Capítulo 5 Cada quien debería conocer su lugar Tú también Capítulo 5 ¿Puedo pasar? ¿Cómo estás? Estoy bien Yo no lo estoy Porque la mujer que amo Y con la que me quiero casar Se arrepintió a último minuto No es eso, Kuneit ¿Entonces qué? ¿Por qué no quisiste que hablara con papá? Sé que le tienes miedo ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Aunque se oponga, no me importa Algún día lo va a saber No se trata de eso Es por mí Kuneit, dime ¿Por qué te quieres casar conmigo? ¿Por qué piensas eso? Yo pensé en ello Toda la noche Somos tan diferentes ¿Pensaste en ello toda la noche? Así que de pronto apareció en tu mente anoche Lo pensaste y decidiste que no estabas lista para casarte ¿Y ahora qué? Así es No, no soy para ti, Kuneit Mereces algo mejor que yo Nadie es mejor que tú Estoy enamorado de ti, entiéndelo ¿Por qué lo haría? Soy una huérfana a la que tu mamá ha ayudado mucho y trajo aquí No fui a la universidad No sé cómo comportarme No sé de qué hablar con algunas personas No soy digna de ti Hay que admitirlo Qué pena Si te hice pensar estas cosas, me debería dar vergüenza No lo hiciste No lo hiciste Mírame Mírame bien Porque no puedo mirar a nadie más No me importa lo que hagas o si estudiaste Te amo Te amo tal como eres Fride Querida ¿Te puedo dar un buen consejo? Desde luego que sí Todos estos problemas se irán Y lo único que va a importar Es que Kuneit y tú se aman mucho No seas distante con él por lo que sucedió, Fride Si estás seguro de tu amor, puede esperar por ti Incluso te esperará siempre Pero por el contrario, si lo presionas Seguro no lo hará Vamos, sonríe Como sueles hacerlo Ahora llámalo Dile que lo amas Deja que te escuche Deja que escuche la voz de la mujer que amas Será suficiente Delicioso Me encantó Así es El mejor restaurante de carnes Señor Nekati Perdón ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tal vez esté trabajando Él te contestará Llama Llamada a Fride Me colgó Estará ocupado Debe ser algo importante De otra manera hubiera contestado O está enojado conmigo No seas tonta, Fride Te regresará la llamada Tal vez Es que ya no me quiere Como dijiste Creo que lo forcé mucho ¡Feride! 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 ¿Qué tienes? ¡Feride! Me dio gusto verlo Sí Nos vemos pronto Lo siento mucho No hay problema Es el carente de una compañía Con la que trabajamos ¡Gracias por lalements! ¡Gracias!